Francisco Cuevas está en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Francisco, ¿qué volumen de pasajeros espera ahí? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Hay un gran entusiasmo por viajar este Día de Acción de Gracias y las cifras lo demuestran. Tan solo aquí en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en los próximos días pasarán más de dos millones de personas. Estos son niveles que no se veían desde antes de la pandemia y el doble de lo que se registró el año pasado. Hay un gran entusiasmo por estar cerca de los familiares, pero esta sin lugar a dudas será una experiencia totalmente diferente para los que están viajando. Tendrán que llevar mascarilla, tendrán que esperar mucho tiempo y también llenar sus maletas de mucha paciencia. De costa a costa, estas son las imágenes que muestran el gran entusiasmo de millones para finalmente viajar después de la pandemia. Tan feliz de poder visitar a la familia y volver uno a su tierra después de tanto tiempo de encierro. Necesitamos mucho de menos, ya era hora y pues da igual el momento, lo importante es estar junto de mi familia. En los próximos días más de 53 millones de personas abarrotarán carreteras y aeropuertos donde se esperan números no vistos en años recientes. Mucha gente con mucho tiempo y hay que las filas, todo con filas, con tiempo. Hay que venir con buen tiempo. Los que viajan por avión tendrán que llevar maletas y mucha, mucha paciencia, además de la posibilidad de retrasos. Sí me preocupé, la verdad, que se fuera a retrasar más que nada, que no hay que esperar ahí extra tiempo, pero no, gracias a Dios todo salió bien con el vuelo. Aerolíneas están cortas de personal, al igual que aeropuertos. Algunas tiendas y restaurantes aún están cerrados y habrán grandes líneas antes y después de puntos de seguridad por las medidas sanitarias. Va a aumentar el número de viajeros y para eso estamos preparados. Estamos usando nuestros recursos al máximo. Para evitar retrasos, la TSA recomienda llegar al menos dos horas antes en vuelos nacionales, llevar mascarilla porque es mandato federal, portar identificación oficial y no empacar artículos peligrosos. Hay que tener puesta la máscara, pero no, todo el mundo está viajando, muy felices y contentos. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo que no anticipa ningún contratiempo. Hoy entra en vigor el mandato de vacunación para empleados federales. 99% han entregado la documentación y están listos para atender a 20 millones de viajeros en los próximos días. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.